Partiendo de un ambiente extraño, usaré el sampleo a mi favor Las notas coteando están dictando dolor, siento el impacto El sol en el espacio brillando, la luna al tanto Versos añorando calor, conmigo el canto Tan serio como el lobo en la noche por siempre aullando La melancolía está soñando con nuestro epitafio Tallado en la piedra del desencanto, hallado en la gloria del soñador Se hunde el barco, tantas esperanzas naufragando Tu fragancia lejos, tu memoria ya olvido que falto Te dije parto, marcho al olvido definitivo Sé que no volveré vivo dando vida al llanto Maldito cambio, maldito camino, maldigo el cargo Portando los versos que me hacen daño Clavadas las lanzas por las que valgo, como si no sangrando Cayendo en la hoja mientras la arranco Perdiendo tanto, teniendo todo, si sigo andando Será teniendo claro lo que añoro Será teniendo claro que no vuelve caprichos del pasado El hilo de su vida arrebatado y encarándome al dictado El tic-tac amenazando, la esperanza asesignada La mirada tiritando La arena está cayendo y yo mirándola asustado Ofreciendo el cien por cien, fui fuego, fe y descaro Entregándote mi vida, hiriéndote me han dado El don de reflejar sobre el papel lo más sagrado Me debo la tortura, dormir si he capturado La esencia del dolor, más que dolor es mi legado Entregándote mi vida, hiriéndote me han dado El don de reflejar sobre el papel lo más sagrado Me debo la tortura, dormir si he capturado La esencia del dolor, más que dolor es mi legado ¿Qué es eso? 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 La música, yo me he hecho concesión, yo me he negociado, frío Tres tres piches, pas de CDI, y siempre no propietario Tengo los sueños de mis ambicios, sois passionnado por lo que tú fes La vida sin rêve, es sin fricción, yo te amélo Le plus abouti de mon laissez-faire, yo no gané Con el rap, yo en he tiré las lecciones necesarias Lo que yo hago, yo lo hago para mí, yo recuerdo gratificado Un parcours atípico y yo plazo que el sort a brisé Enfermé en autarcie, parfois confus, yo les emmerde En leur puto de democracia, m'avoir conclu, yo soy revenu Je suis reparti, tout ça n'a rien changé Dis bonjour à ma gueule de l'Est, à mon parfum français Moi j'ai le mal du pays quand je bouge pas J'assume mes opinions et si je te fume c'est sans goulka Ils ont les idées d'un nazi Veuille gouverner d'une main d'acier, nous filer du pain racine Et pas leur argent bien placé, des idées trop larges Dans un monde trop restreint, il n'y aura ni envol ni décollage Pour ceux qui croient pas au destin Chaque 31 du mois c'est l'armistice Le mot qui rime le mieux avec le rap, c'est sacrifice Entregándote mi vida, hiriendote me han dado El don de reflejar sobre el papel lo más sagrado Me debo la tortura, dormir si he capturado La esencia del dolor más que dolor es mi legado Entregándote mi vida, hiriéndote me han dado El don de reflejar sobre el papel lo más sagrado Me debo la tortura, dormir si he capturado La esencia del dolor más que dolor es... Esquecer... Esquecer... Isso comigo... Esquecer... Isso comigo... Esquecer... Isso comigo... Después de cada vez que... Después de cada vez que...